¡Hola! Bienvenidos a Nutriéndote. Soy la nutrióloga Ana Gabriela Ugalde. Todos conocemos o hemos probado los famosos alimentos chatarra. Pero realmente estos alimentos no son chatarra, ya que chatarra es igual a basura. Y la basura sería que no nos aportan nada. Y estos alimentos nos aportan grasas, nos aportan proteínas, hidratos de carbono y algunas vitaminas y minerales. Y entonces, ¿por qué si nos aportan todas estas cosas, no son recomendables? Bueno, porque estos alimentos son ricos a su vez en azúcares simples, sodio, colesterol... Y de este modo nos pueden causar realmente problemas como enfermedades crónico-degenerativas, tales como la diabetes, hipertensión, dislipidemias, entre otras. Ahora, muchas personas me dicen, pero si hago ejercicio, realmente no me va a pasar nada. Puedo comer cualquier alimento chatarra y sin problema. Pero claro que no. Ahora mismo, en Nutriéndote, les voy a decir cuánto tenemos que trotar para quemar estos gustos culposos. Si compramos una hamburguesa convencional de cualquier supermercado, tendrá alrededor de 800 kilocalorías. Por lo que tendríamos que trotar durante dos horas para quemar esta hamburguesita. Ahora, un viernes, con los amigos, unos 5 taquitos al pastor, que para pasar el ratito, me van a costar que tenga que trotar durante dos horas y media. Ya que estos tienen mil kilocalorías. Ahora, bien válido, en un fin de semana, unas 3 cervecitas con los cuates van a tener 360 calorías. Así de que voy a tener que trotar durante una hora para quemar mis cervecitas. Que se me antojó con la comidita del diario, unos dos refresquitos, dos vasitos pequeños. Estos van a tener 400 kilocalorías, por los que me tendré que correr durante una hora para quemar mis refresquitos. Como lo vimos, estos alimentos son ricos energéticamente. Sin embargo, los podemos consumir no tan frecuentemente, moderadamente, cada 15 días, una vez al mes. Y de esta manera vamos a evitar cualquier problema en nuestra salud. Si tienes alguna duda sobre este tema o algún otro tema en particular, no dudes en consultar nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima sección de Nutriéndote.